Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal, hoy los saludo desde la Alta Guajira y en este video les voy a dar una guía completa de este lugar, cuánto vale, qué hacer, dónde alojarse, dónde comer cómo hacerlo de la manera más económica posible y conocer este paraíso escondido y poco visitado de Colombia así que comencemos Buenos días, buenos días, buenos días amigos y comenzamos un nuevo día y vamos a empezar este tour, esta aventura que no se imaginan las cosas que vamos a ver, normalmente si contratan un tour van a venir por ustedes a su alojamiento tipo 8, 8 y 30 de la mañana, me dijeron a las 8 y a las 8 en punto estar aquí, así que vamos a comenzar este recorrido justamente aquí al lado del hotel nos van a recoger, son camionetas 4x4, está bien bonita Acabamos de llegar a nuestra primera parada que son las salineras de Manaure amigos aquí vamos a comenzar el recorrido, vamos a tener un guía que nos va a explicar un poco sobre este lugar en este momento nos están explicando como todo el proceso de la sal lo interesante es que hay dos zonas, una zona que es artesanal y una zona que es industrial la zona industrial le pertenece como tal al estado y la zona artesanal le pertenece a las comunidades de esta zona digamos que como que cada familia tiene una piscina normalmente y la van heredando entre su familia y van sacando la sal y pues de esto vive mucho, no sabía pero el 70% de la sal de Colombia sale de este lugar otra sal sale de Zipaquirán y Mocón que son lugares que están muy cerca a la ciudad de Bogotá amigos igual aquí les van a explicar todo pero así como para resumirle con tubos sacan el agua del mar lo ponen en unas pozas para que el sol, el viento y unos animales, no me recuerdo el nombre pero son esos animalitos y se llaman así, hacen que se ponga este tono como rosado luego con el tiempo pues se va secando y va saliendo la sal y en la parte artesanal pues justamente los obreros o las personas son los que lo hacen a mano con pica y pala ¡Suscríbete! Acabamos de parar en Uribia, capital indígena de Colombia, y bueno, justamente en esto voy a hacer como una reflexión, hay muchas problemáticas en la Guajira, pero hay dos muy evidentes, una que es el tema de las basuras, es muy fuerte el tema de plásticos, la poca conciencia que se tiene sobre este tema, entonces es algo muy triste cuando tú estás viajando hacia esta zona, te lo advierto para que estés preparados, sabemos que nosotros somos de conservar, de guardar los papeles, la basura y todo este tema, y pues aquí hay mucho conflicto con el tema, la segunda parte es que ya más adelante les voy a mostrar, hay muchos retenes donde te van a pedir comida, ya que las personas en esta zona pues el acceso a servicios básicos en algunas zonas es muy limitado y a comida, entonces en Uribia se detienen para que compres como un mercado para poderles llevar comida, mi recomendación es que en Uribia te hacen una parada para comprar estas cosas, pero si estás en Río Bacha mejor vea un D1, a un ARA, un éxito, puedes conseguir precios mucho más económicos que los que hay aquí para poderles llevarles a la comunidad, esto como te iba a operador, ya que aquí los precios están más altos, entonces nada, un ARA a un supermercado y vente preparado porque te vas a tener que darles digamos algo a estas personas para que puedas seguir el camino. Amigos ya acabamos de llegar al Cabo de la Vela, a esta zona, a este corregimiento, a esta población en esta zona, es donde están ubicados los restaurantes y ubicados los alojamientos, lo primero que vamos a hacer es almorzar al llegar acá, normalmente en el tour o el paquete que contrata van a venir todas las alimentaciones, comenzando con el almuerzo, luego las cenas, ayuno, almuerzo, comida, bueno van a tener todas las comidas incluidas, entonces vamos a empezar almorzando en este restaurante, el restaurante Anel Auli. Normalmente el pedido del almuerzo antes de que saliéramos de Río Bacha tomaron nota que queríamos en el almuerzo con anticipación para que esté listo, para que haya el conteo de los platos, bueno para que sea todo mucho más organizado. Amigos, en el momento de las almuerzas van a dar diferentes opciones para comer, en mi caso yo pedí carne, también pueden pedir jurel, este chivo con coco, normalmente el chivo es una de las comidas más tradicionales de este lugar, es por tradición, el chivo en esta zona se come un montón, igualmente en el camino se van a dar cuenta que van a haber chivos por todos lados, caminando, corriendo, saltando, moviéndose, es uno de los alimentos que más se consume, aparte del pescado. Después van a tener diferentes opciones para probar, así que no queda nada más que decir que provechito amigos. Terminamos el almuerzo, el almuerzo estuvo delicioso, básico amigos, arrocito de coco, pata con ensalada y carne, y ya de aquí amigos, nos está haciendo un poquito mal de clima, se puso a llover, pero de aquí vamos para el pilón de azúcar. Antes de llegar al pilón, los traen a playa Arcoiris, es verdad que espero que me estén escuchando, que es esta playa de acá, y porque recibe este nombre, el agua choca, generando como unas chispas, unas brisas, en esa zona de allá, y con los rayos del sol pues se forman arcoiris, ¿no?, entonces la intención es poder alcanzar esa foto con esto chispeando, que se alcance a ver el color del arcoiris, esa es la intención, aquí hace muchísimo viento amigos, así que protejo bastante sus sombreros, pero la playa está muy bonita, el color de aquí se ve increíble, vamos a conocerla, y en la playa Arcoiris también hay una zona como desértica, donde la arena llega a la playa, para tomarse unas buenas fotos, este lugar está increíble, está súper bonito, espero me escuchen, eh, 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 eh. Amigos, se alcanza a ver uno de los arcoiris, pero es difícil grabarlos amigos, con la brisa, el sonido, espero me escuchen, yo trato de hacerlo mejor, jajajaja, pero está muy bonito este lugar, pero básicamente es panorámico para venirse a tomar fotos, antes de subir al pilón, vamos a conocer la playa que está al lado, esta playa se puede bañar en dado caso que quieran, pues dependiendo de como hayan organizado su tour, nosotros vamos a bañar en otra, pero tengo que presentárselas amigos, porque esta playa es hermosísima, ya se van a dar cuenta, hermosísima. Amigos, les voy a hacer una confesión, esta playa tiene un gran significado para mí, emocional, hace unos años vine a este mismo lugar y le pedí matrimonio a mi pareja, en ese momento no nos hemos casado todavía, pero espero muy pronto cuando esté en este video, ya esté muy cerca a mi matrimonio, porque fue antecito de pandemia en este lugar, entonces guardo mucho cariño a esta zona, ahí les comparto a ustedes seguidores esta parte de mi vida, súper bonita y especial, si comentas y quieren fotos de ese momento o video, dale like, comenta que quieres ese video, quieres esa foto y yo se las comparto, bueno ahora sí, ahora sí vamos al pilón de azúcar, lo he nombrado un montón y nada que llegamos a ese lugar, pero ya vamos a comenzar esta caminata, recomendable traer unos muy buenos zapatos y sombreros. Comenzamos la subida, Dios, qué caluroso, qué caluroso, no es que esté muy dura, pero pues el calor sí es tu enemigo, empiezan a subir poco a poco y la vista que se aprecia es increíble amigos, es toda una belleza, no se alcanzan a divisar un poco con este sol, pero está hermoso, está increíble. Bueno vamos a la meta que sí se puede, vamos que sí se puede. El viento en esta zona es brutal amigos, es demasiado, así que cojan bien sus sombreros, sus gorras, pero la vista en la cima tenemos una vista a 360 grados, wow, está increíble amigos, está muy, muy, muy bonito, todo el recorrido, tantas horas en transporte, hacen que este momento valga la pena. Este lugar amigos es mágico, solo sentarse, sentir el viento y este paisaje de fondo, wow. El filón de azúcar es un lugar sagrado para la comunidad huayú, normalmente se le llama esto filón de azúcar porque anteriormente muchas aves pues hacían su popó acá y normalmente el popó de las aves es blanco, dejando pues como tal toda la montaña cubierta de blanco y por eso recibió como este nombre, pero para los huayú es algo muy sagrado, es un lugar importante para ellos, así que debemos respetarlo, cuidarlo y disfrutar de lo que nos ofrece esta parte de la alta guajira en el cabo de la vela. Nos acaban de traer a otro punto, a otra playa que se llama Ojo de Agua amigos. Aquí vamos a poder tomar un baño, refrescarnos un poco de esta tarde de calor, aquí podemos estar un rato, disfrutar, relajarse un poco, mientras después vamos al siguiente punto para ver uno de los mejores atardeceres de la guajira, hay muchos que tienen esta zona pero en un punto estratégico para ver el atardecer, hay dos normalmente, muy cerca de acá, que es el faro donde vamos a ir y también la tortuga. Esta ya es la tortuga, vamos a ir a ese para mostrárselos, pero en el faro es donde vamos a ver el atardecer nosotros. El camino hacia el mirador de la tortuga es sencillo, solamente que amigos con zapatos, con buen calzado, no con chancletas ni sandalias, porque se va a dificultar un poco, pero igualmente es muy suave y es muy corto. A mi respaldo está la playa Ojo de Agua, yo creo que desde aquí sí se puede ver, está un agua muy tranquila, un viaje súper suave, está perfecto para hacer refrescar, pero yo en pro de mostrarles el otro mirador, pues ya voy para allá y luego nos vamos para el agua. En el mirador de la tortuga, que es esta amigos, normalmente no te traen tanto, porque tienes que caminar siempre unos minutos, unos 20 minutos, yo le pondría aproximadamente, mientras que el otro mirador, el faro, pues los vehículos llegan hasta ese punto, por esas razones se va a estar más lleno, pero si tienes la posibilidad de venir a la tortuga, pues vas a encontrar un punto más desocupado y seguramente también vas a ver un bello atardecer. Bueno, después de toda esta travesía, transporte, lugares mágicos e increíbles, creo que llegar a esta playa la cereza del pastel, en muchos tours pueden que lo traigan aquí al Ojo del Agua o puede que se bañen en la playa de Pilón de Azúcar, el Pilón es hermosísima, pero normalmente tiene una oleaje más fuerte y esta pues tiene un oleaje mucho más suave y está helada amigos, está heladísima, perfecto para este clima, así que pues vamos a ver un chapuzón. Amigos, esta playa está muy cool, fría para este calor, para todo este viaje que hemos tenido tan largo del día de hoy, muy refrescante. Ya está cayendo el atardecer y desde este lugar creo que se vería increíble, pero vamos a ir al Faro, uno de los puntos más reconocidos para ver el atardecer, aunque aquí es de la playa, se vería increíble. Acabamos de llegar al Faro, amigos, a ver el atardecer, este es uno de los puntos estratégicos, ya empezó. Y de esta manera vamos a terminar esta tarde viendo uno de los más hermosos atardeceres que nos ofrece La Guajera amigos, porque sí, aquí se vienen a ver estos atardeceres mágicos y aquí en el Faro es uno de los puntos propicios, y esto es tan solo el primer día de este viaje con esta vista, amigos, miren qué tal este regalo del universo. Buenos días, buenos días, buenos días amigos, cómo están, segundo día en alto de La Guajira, terminamos con ese hermoso atardecer, vinimos a descansar y les voy a explicar un poco sobre el alojamiento. Normalmente en los paquetes que venden te van a dar dos opciones, la más económica que es dormir en la hamaca o chinchorro, que es esto, o la segunda que es dormir en una habitación. La diferencia de precios no es tan elevada, amigos, sino solamente cambia 35 mil pesos por persona por noche si quieren habitación. Yo sé que todavía no les he dicho cuánto vale todo este tour, pero se los voy a decir en este momento, todo este tour con alimentación, transporte, alojamiento, tres días, dos noches, tiene un costo de 700 mil pesos en chinchorro o hamaca. En habitación tiene un costo de 35 mil pesos más, o sea, 70 mil pesos más por persona que en 770. Pero lo bueno es que te puedo ayudar con la reserva de todo este tour y podemos recibir un gran descuento si eres suscriptor a Sombrero Viajero. No olvides suscribirte al canal para poder recibir este descuento. En la cajita de descripción voy a dejar el número telefónico donde te puedes comunicar para reservar todo esto con confianza, con seguridad, para que no te timen, para que la pases bien, porque mi intención es que disfruten de la Guajira, de todo lo que nos ofrece Colombia. Estas son algunas de las habitaciones. Como les dije anteriormente, pueden que se queden en hamaca, que sería esta, es grandota, o ya como tal en la habitación. Bueno amigos, en esta habitación hay una cama doble, tiene ventilador, aquí una cama adicional, sería una habitación para tres personas. Y aquí está el baño, amigos, súper bien, tiene ducha. La habitación está súper bien amigos, la verdad no pensé que iba a tener tantas comodidades en un sector como este. Se están esmerando un poco en mejorar el tipo de alojamiento para poder captar muchísimos más turistas. Así que carita feliz. Momento del desayuno amigos, y que nos van a dar desayuno, es muy básico. Aquí hay unos huevitos con champiñón, arepa y chocolate. Igual recuerden que todo esto viene incluido lo que ustedes están pagando, entonces bueno pues está muy bien, igual pueden traer algunas cosas adicionales si quieren. Pero pues no queda nada más que decir que provechito. Es una experiencia súper interesante dormir en medio del desierto, porque siempre van a encontrar muchos alojamientos en este lugar. Pero si vienen por su cuenta, que claro que es una opción, yo hice como el presupuesto, los costos, como trasladarse, como mirar, y el ahorro era tan mínimo, tan mínimo, que yo dije no, este tour es mejor con agencia amigos, sin pensarlo dos veces, entonces por eso hoy lo estamos haciendo de esta manera. Ustedes saben que yo trato de evitar los tours en algunas ocasiones, pero esta actividad lo mejor que puedes hacer y para conocer al máximo es tomar el tour. Estoy hablando mucho, 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 ya vienen por nosotros, así que vamos a continuar con esta aventura. Amigos, y la primera parada del día de hoy es en esas gigantes hélices, amigos, que son energía eólica, que significa energía eólica, que se transforma el viento en energía eléctrica, es una energía renovable y está súper impresionante ver toda la cancionada, cantidad de molinos que hay en esta zona, y claro que sí, pues aquí se baja uno, a apreciarlos un poco y a tomarse una buena foto. No creo que alcancen a ver la dimensión de estas hélices, amigos, son gigantísimas, gigantísimas. A ver por aquí, tíos, ahí está. Aquí los niños también en algunas partes te van a vender este fruto, que es normalmente del cactus, por si te animas a probarla. Después de un viaje más o menos de tres horas por el desierto, mucha, mucha, mucha arena, llegamos a Bahía Onda, amigos, aquí vamos a tomar el almuerzo y también vamos a tener una buena tarde de playa. Miren, esta playa tan hermosa. Amigos, miren, esta playa es una playa casi virgen, se podría decir, no hay nadie en esta zona. Por allá sí, claro. Pero si quieres estar más solo, pues te alejas un poquito y vas a encontrar este paraíso tan brutal. Me encanta, amigos. Esto sí, no hay muchas zonas para ponerse como bajo la sombra, para que lo tengan en cuenta, solo hay como unos cuatro o cinco como medio palapas o algo así que puedes utilizar. El resto te toca bajo el sol, Dios santo. Bloqueador, mucho bloqueador, sombrero, amigos. No olvides comprar tu sombrero en la tienda, en la tienda de Sombrero Viajera, tienda virtual. El link en la descripción. Vamos a aprovechar este momento para meternos al agua, disfrutar un poco de este lugar, refrescarnos después de este viaje por el desierto. Así que, pues, vamos que vamos. Después de ese baño llegó el momento del almuerzo, amigos. Entonces, pues, también te van a dar diferentes opciones. Yo en este caso pedí un arroz chipichipi, que es un arroz cómodo con marisco, aquí con algunos mariscos, almejas, viene pata con ensalada. Oh, el pescado, amigos. Si a ustedes les gusta el pescado, este tour lo van a amar, porque hay pescado todo el tiempo. Y miren este pescadote. Y si no quieren pescado, pues, también hay chivo. El chivo, como les dije anteriormente, es lo más tradicional de esta zona. Así que, pues, amigos, hay buenas opciones de comida, dependiendo de los gustos. No queda nada más que decir que provechito. El almuerzo estuvo delicioso. Creo que las comidas están muy bien, amigos. Y ahora nos vamos a dirigir al lugar más esperado, el que yo más quiero conocer. Es un trayecto desde el restaurante aproximadamente de una hora y media. Entonces, pues, vamos, que son las dunas de Taroa. Y acabamos de llegar a las dunas de Taroa, amigos. Entonces, es como su inicio. Ahorita nos toca subir y luego lanzarnos. Aquí ustedes pueden alquilar tablas, amigos, para deslizarse. Estas tablas tienen un costo de $80,000 pesos, $70,000 pesos una hora. Está poco, poco, bastante costoso. Pero si de pronto vienen con las personas del grupo, la podrían alquilar entre todos para que salga muchísimo más económico. Entonces, podría ser una opción. Subimos la primer colina. Miren alrededor mío, amigos. Solo arena. Está hermosísimo. Miren las formaciones del viento en la arena. Y eso es lo más especial. Ya vamos a lo más especial. Amigos, las dunas terminan en el mar, amigos. Banco de arena y finaliza en la playita. Miren esto. Está sorprendente este lugar. Espero me escuchan porque también hay muchísimo viento. Pero esto está muy, muy, muy cool. En este momento no han llegado tantas personas. Así que tenemos el tiempo para poder disfrutarlos, tomarnos fotos. Bueno, amigos, vamos a divertirnos. Vamos a lanzarnos por la arena. Vamos, que vamos. Vamos, que vamos. Vamos, que vamos. Estuvo divertido, amigos. Es súper fácil, es tranquilo, es relajado. Pensé que iba a ser más difícil. He hecho en otros lados. Pero aquí está súper tranquilo para que lo hagan todos. Amigos, la tía fue divertida. Aquí entre todos pudimos negociar una tarifa bien económica. Básicamente, dos lanzamientos nos salió por 10 mil pesos. Muy bien, lo duro es volver a subir para lanzarse. Dios mío, eso es muy duro. Volver a subir, está duro. Pero no vale la pena. Sí se puede. No, ya quiero el agua. Por Dios, ya quiero el agua. Dios mío, amigos, vamos para el agua. Ay, Dios, está haciendo mucho sol, mucho. Hola, ¿cómo van? Mucho sol. Dios mío. Está fría. Esta playa es de muchísimo más oleajes. Como para que te golpeen las olas. El agua está fría. Y así es que se disfruta este destino. Así es que se disfruta, amigos. Qué rico. ¿Qué? 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 ¿Cómo les está pasando? ¿Qué tal este tour? Está brutal, amigos. Está brutal. Ya se acabó la diversión en las dunas, amigos. Los extrañadores estuvieron re deliciosas. Me relajé muchísimo en este lugar. Me encantó. Aunque el olidaje es muy fuerte. Pero quedarse en la orilla de la playa, la brisita, el mar. Delicioso, delicioso. Y pues ahora vamos a nuestra siguiente parada. Bueno, amigos, cosas que pasan en los viajes. Llegamos para Punta Gallinas a ver el atardecer. Nos quedamos enterrados en la arena, amigos. Bueno, ahí ya están mirando la forma de sacar estos carros de la arena. Este es el de nosotros. Pero miren el paisaje, bueno. Nos bajamos, está fresco. Miren qué lindo. Mientras esperamos llegar al punto. Son cosas que pasan en los viajes. Bueno, no se estresa, se verá el lado positivo siempre a todo. Amigos, lo logramos. Llegamos a Punta Gallinas. Este es el punto más norte de Colombia. Y no solo de Colombia, sino de Sudamérica, amigos. Estamos en esta puntica, miren, en esta puntica del mapa. Aquí se los estoy mostrando. Estamos ahí ubicados ahora. Este es como la cereza del pastel. Por fin es como lo logramos, amigos. Aquí venimos a ver un hermoso atardecer. Está un poquito nublado el día de hoy. Pero bueno, solo nos baja las ganas de conocer este destino. El faro que verá mi respaldo es el que nos da la bienvenida a Punta Gallinas. Digamos que es súper conocida esta zona del faro. Y una de las casitas que está por allí. Amigos, y para que se den idea de dónde estamos, faro de Punta Gallinas, estamos en esta puntica de Colombia. Y como se pueden ver, es la parte norte de Sudamérica. Esta casita en mal estado en este lugar, siempre es el punto donde la mayoría de personas se toman la foto característica. Díganme en qué tal quedó. Ya después de visitar Punta Gallinas, uno de nuestros mayores objetivos, de aquí nos vamos a dirigir al alojamiento, que va a estar ubicado también en Punta Gallinas. Ahí vamos a tomar la cena y a desayunar al día siguiente para retornar a Riohacha. Y antes de llegar a Riohacha, vamos a parar en un mirador súper increíble y vamos a visitar las playas de Mayapo. Y con estas playas de Mayapo, sí nos despedimos totalmente de este tour, amigos. Pero qué tal les ha parecido. Les recuerdo, solamente vale 700 mil pesos, con todo incluido, o 770 si quieren en habitación privada. Está muy bueno. Y ustedes tienen un gran descuento por ser suscriptores a Sombrero Viajero. No olvides escribirme. El número de WhatsApp lo encuentras en la cajita de descripción. Ahí te damos el descuento y te ayudamos con todo el proceso de reserva para que pases unas vacaciones increíbles en el norte de Colombia, en la Guajira colombiana y en la Alta Guajira. Perdónenme la cara de destruido, pero nos encontramos ya en el restaurante y nos acaban de traer la cena. En este caso yo pedí un arroz con camarones, pataconcito de ensalada, al pescado, pechuga, carne. Bueno, como ya les he mostrado en todo el transcurso del video, hay varias opciones de comida. Siempre te dan unas 5 más o menos y normalmente te viene acompañado de tu bebida. Así que pues nada, amigos. ¡Provechito! Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, amigos. Nuevo día, el último día, el tercer día en esta travesía, en este viaje. En este momento nos encontramos en nuestro alojamiento. En este lugar se pueden quedar tanto en chinchorros, como están en esta parte de atrás, como en habitaciones, que son estas de por acá. vamos a embarcar nuestro camino de retorno a Río Hacha. Más o menos, aquí vamos a ir directo, son más o menos unas 5 horas aproximadamente, para llegar a unas playas que se llaman playas de Mayapo, donde vamos a tener una tarde de playa, el almuercito, y este tour se acaba, amigos. Se acaba, el alojamiento está súper bien. Eso sí, cuando vengan a La Guajera, no esperen lujo, las mejores comodidades, mejor dicho, el resort. No, amigos, todo lo más básico, el acceso al agua es un poco más difícil, a la luz, a la electricidad, todos esos temas. Entonces hay algunas restricciones en algunos momentos. De regreso hacemos una parada en este lugar que se llama Mirador de Cazares, amigos, es una vista full, 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 mega cool. Parece un oasis, no sé si lo alcanzan a avisar, parece un oasis en el desierto. Es que miren esta belleza. Para finalizar el tour, te van a traer a las playas de Mayapo, una de las más famosas, ya esto es mucho más cerca a Río Hacha, aquí vienes a almorzar, tienes una palapita para descansar y disfrutar de la playa. Y con esto se despide toda esa travesía tan fuerte, amigos, porque sí es pesadita un poco esta aventura, pero vale muchísimo la pena, y más que todo pesadito en el tema del transporte, las distancias suelen ser muy largas. Y sé que se están preguntando, pero sombrero viajero, ¿cuánto valió esta aventura? Tour por la Alta Guajira, el hospedaje en habitación con todo incluido, tuvo un costo de 770 mil pesos, la fruta que le compramos a la comunidad, 5 mil pesos, el alquiler de la tabla para descender de las dunas, 10 mil pesos, todo esto para un gran total de... 785 mil pesos, que son tan solo 196.25 dólares, tres días increíbles en la Alta Guajira. Muy bien, amigos, lo logramos. Espero que les haya gustado este video, se motiven a conocer este destino, y si les gustó todo el video, pues no olviden suscribirse a mi canal, darle click en la campanita para crear más contenido para todos ustedes. Hasta la próxima, viajeros, y chao, chao. Chau!